Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Caíto, Raúl Álvarez te está escuchando, Mapuchito Noticias en acción. Mapuchito, mirá que nombre le pusiste Raúl, Mapuchito Noticias. ¿Cómo te va Raúl, querido amigo? Estás tan pendiente siempre de campeones, mandándonos mensajes, y sé que estás preparando un asado, mirá que comen esto, tenés cuidado. Toman gaseosa, eso sí, para poder, no decir macana al otro día, ¿no? Pero están preparándose, contanos cómo se prepara, mirá que colección de autos, es impresionante. En una oportunidad me mandó toda la colección de autos que tiene Raúl Álvarez. ¿Cuántos tenés? ¿Cómo te va, amigo? La verdad, Caíto, la emoción de escucharte y verte bien. Un saludo a toda la mesa, y muy bien, aquí esperándolos en Viedma, y aquí hay 4.400 autos a escala. 4.400. ¿Podés mover un poquito la imagen, Raúl, cómo te va? Ahí se ven 30, 40, pero si tenés 4.400, imagino que es toda la habitación y un poco más. Y mirá, es todo el quincho de mi casa, en realidad. A ver si capaz que queda un poquito desprolijo. No importa, no importa. Tiene valor periodístico. Esto es radio y televisión, estamos llegando al mundo entero con Raúl Álvarez, periodista, colega de Viedma, Río Negro, que nos muestra su colección de autos. Impresionante. Póster de escena por allá. ¿Alguno destacado? ¿Que hay un trueno? No, no es un trueno, ahora que lo veo bien. ¿Alguno que esté atrás que podamos decir de qué se trata? Tengo los tolinos de Nürburgring, tengo el William de escena, tengo una réplica del casco de escena. Después de que Ayrton se mató, la fundación hizo mil cascos y tengo uno de esos cascos de escena también. Y es el trabajo de... Tengo 60, yo te diría que unos 38 años. Qué barba, qué lindo, qué lindo. Colega de nuestro compañero Leo Moreno, que también tiene una enorme cantidad, es un loco, como lo debe ser Raúl por este tipo de vehículos en escala. Sí, sí, también. Yo tengo uno cercano también en la familia. El hermano, tu hermano, tiene un montón, ¿no? No sabes. Sí, apanático. Pero muy en la colección de decir, bueno, apunto a este segmento. Mucha Fórmula 1 de los 60, los 70 y los 80, mucho sport prototipo de esa época. Hay que hacer una nota un día con él. En el arranque. Sí, sí, es nota. Hay mucha gente que uno a veces no sospecha que tiene este hobby. Bueno, Raúl Álvarez, Mapuchito, contanos cómo se prepara Viedma, cómo está todo para recibir al turismo carretera. El equipo campeón ya está, Dios mediante, viajando en horas para estar junto a todos ustedes y transmitir al mundo entero por campeones radio, radio continental y campeones televisión, todo cuanto entregue el TC en la capital de Río Negro. Bueno, ayer estuvimos en el autódromo, las imágenes están reflejando un poco eso. Estuvimos hablando con Hugo Ochoa, el presidente de la Cámara. Están contentos porque están llegando en tiempo y en forma. Y tengo una noticia muy puntual para campeones. Jorge Luis, vos que vas a estar en la cabina junto al resto de los compañeros. Por primera vez me dijo Ochoa que van a tener energía eléctrica proporcionada por el autódromo. Bien. Que es poca cosa para ustedes. Sí, claro, claro. Hacía falta, ¿no? Y necesitamos la mayor cantidad de autonomía en ese aspecto, de poder, pues generamos mucha radio, programa de televisión, ocho y media de la noche. Así que nos viene bien. ¿Habían robado muchos alambrados, Raúl? ¿Hubo que hacer inversión para ponerlo como estaba antes el circuito? Bueno, esto ha sido una constante, yo te diría, en los últimos dos a tres años permanentemente el cerco perimetral es robado y no ha sido una excepción en los últimos meses. Y esto, evidentemente, es una inversión muy grande que tiene que hacer la gente del autódromo. Pero, por suerte, en esta oportunidad está todo mucho más consolidado, el trabajo realizado. Y esto del cerco perimetral también está solucionado. Estamos viendo algunas imágenes. Esto del día de ayer, el tiempo va a estar bueno. Bueno, según decía Leo Moreno, nos contaba el pronóstico, vamos a tener entre 17, 16 grados y 25, 26. ¿El pronóstico indica esto, Raúl? Sí, sí, efectivamente, vamos a tener un fin de semana lindo, incluso si te queda un poco de tiempo, te invité a bicicletear, a vos que te gusta la bici como a mí, hay unos lugares hermosos para pedalear acá en la comarca. Bueno, va a ser bárbaro, sí. Está medio remolón con subir la bicicleta el amigo Mario, viste que por ahí se la deja en Belville. Pero bueno, ya vamos a seguir insistiendo. Le vamos a pedir a Pedro Pesati que nos preste alguna. Raúl, ¿se ha generado alguna expectativa en particular? ¿Cómo ves el tema de la intervención en el TC Pista de Joaquín Ochoa? ¿Van a tener un piloto el fin de semana? Bueno, digamos que es el crédito local y además sabemos del esfuerzo de la familia Ochoa para consolidar el automovilismo aquí. Que si bien es cierto la comarca es Herrera, porque bueno, quizás ustedes en la mesa lo sepan mejor que yo, tenemos a lo largo de la historia gente que ha estado ligada mucho al automovilismo y que ha marcado ese camino y hoy los jóvenes van marcando esa tendencia, con lo cual marca la expectativa de la gente de Viedma que por allí, lamentablemente hay que decirlo también, está mucho más acostumbrada quizás a verlo desde la casa que ir al autódromo. Pero hay una marcada expectativa por el tema de los cambios, los nuevos modelos, los nuevos vehículos. Esto llama la atención de la gente y creo que es un incentivo importante. Para que este fin de semana, con buen clima, con esta expectativa del TC, con el piloto local, la gente se acerca. Además el tema de que viene la Fórmula 2 también es un aliciente más para que la gente se acerque al autódromo. El costo de las entradas, Raúl Álvarez, para ver turismo carretera, turismo carretera, pista y Fórmula 2 en Viedma al fin de semana. Bueno, para aquellos que vayan al perímetro del circuito, 15.000 pesos y 30.000 pesos boxes. Esto es lo que se ha fijado y por allí, en los tiempos que vivimos, suena como una cifra importante. Pero también si uno la toma como parámetro, por ejemplo aquí, que uno de los temas que siempre se pone sobre la mesa, lo que cuesta un kilo de carne, estamos hablando que para entrar a boxes estamos rondando los 5 kilos de carne. Así que no es una entrada onerosa para ver un espectáculo de estas características. Muy bien, estamos viendo las imágenes que generosamente vos nos estás entregando para campeones de televisión llegando al mundo entero desde Viedma, capital de Río Negro. Andrés. Y hasta hace pocos días, Carlos, el campeón de la Fórmula Nacional del año pasado, Nicolás Suárez, tenía un panorama incierto. Ya no, va a defender el título. Está anotado ahora en la Fórmula 2 con el mismo equipo Martínez Competición. Nicolás Suárez, el representante de General Pico La Pampa. Y a la hora 16 tenemos programa con Nicolás Suárez en video, llamada directa, para cubrir de este modo Fórmula 2 y Fórmula 3 Metropolitana. A las 16 hoy, una hora antes a las 15, tenemos Turismo Nacional. ¿Va el hijo de Cristian Ledesma, de UTA? Sí, Franco. Franco, y el hijo también de Sergio. Valentino, ¿es? Valentino, la segunda generalidad. La carrera de los monstruos del histórico turismo de carretera de la ruta, ¿no? Y también fue piloto de TC Pista hasta no hace mucho. Santino Ortiz, su hijo. El hijo de Aldo Ortiz, también está saltando de la 3 Metropolitana a la 2. Van a jubilar a muchos, ¿eh? Nico Suárez tenía el ofrecimiento para hacer TC 2000. Hicieron el intento desde el presupuesto, pero eran números a los que no podía llegar el pampeano. Y fue uno de los que estaba ahí hasta último momento viendo si no corría en la fecha de apertura en Concordia. Pero bueno, se da esto que se confirma de la continuidad en la fórmula. Es buen piloto Nico Suárez. Nos decía Leo Pernia, es un chico que ojalá pueda tener continuidad. A veces se traban en esto de, como dice Pablo, de pasar a otra categoría. Está bueno verlo en acción, ¿no? Los pagos del campeón de la fórmula 4, ¿no? De Mariano Aceban. Mariano Aceban. Los campeones de monopostos tienen pico en su historia, 99 y 2023. Y allí se coronó campeón el chileno Salazar en la fórmula 4, en general pico. En 1978. Exacto. Era presidente, el doctor Salvador Ananía, presidente del club esportivo independiente, que tenía el autódromo de general pico. Exacto. Y bueno, de allí salió Marianito Aceban, que fue campeón de la fórmula 4 y que estuvo corriendo en Europa también algunas carreras. Raúl, estaremos con el intendente. ¿Cómo es el nombre del nuevo intendente de Viedma? Marcos Castro. Marcos Castro. Nos va a recibir el viernes, ¿no? Sí, el viernes vamos a cenar junto con los 8 integrantes de campeones. Va a estar Pedro Pesati. Pedro Pesati, vicegobernador. Vamos a pasar un buen momento. Igual que el piloto necochense, ¿no? Desde esa pista. Claro, Marcos Castro. Son tocallos. Claro, exactamente. Raúl, ¿se supo algo? Yo sé que vos seguiste muy de cerca el tema con la policía, el juzgado, de aquella cuestión de los disparos al auto de Leo Pernilla. ¿Se avanzó algo? ¿Se sabe algo ahí en Viedma? Vos sabés que ayer estuve con Ochoa y un poco charlamos ese tema fuera de micrófono, porque es un tema que, como bien apuntás de seguido, no ha habido más información al respecto. Lo que me dice Ochoa, la justicia está investigando. Cuando vos profundizás en algunos otros sectores, como indagando en el ámbito judicial, te dicen que esto no va a prosperar. Pernilla nunca tendría que haber movido el auto de Viedma como primera medida. Y lo segundo es poco probable llegar a un buen puerto con esto, poder determinar responsabilidades a la cuenta de todo lo que pasó alrededor y lo lejos que se fue el auto tan rápido. Claro, claro. Una lástima. Raúl, ¿por qué Mapuchito se llaman tus programas? Mapuchito Noticias es un portal, más o menos como ustedes, un portal en una página web, el canal de YouTube, el programa de radio que se emite por FM Signos de Viedma, que ahora también retransmite Campeones Radio, como Mapuchito Noticias Radio, que también retransmite Campeones Radio. Y tiene que ver con un nombre patagónico, que en su momento, cuando yo llegué al grupo, lo tenía y después lo fuimos profundizando. Era un portal casi turístico y como yo soy periodista por naturaleza, lo reconvertí a cuestiones periodísticas y mantuve el nombre porque realmente ya tenía y estaba instalado muy bien aquí en la Patagonia y hoy por eso lo simplificamos en Mapuchito Noticias para todo lo que tiene que ver con nuestra actividad. Y es un seso distintivo fundamentalmente en la comarca y por suerte, y gracias a Dios, nos va bastante bien. La gente reconoce nuestro trabajo. Tenemos casi 40.000 suscriptores, que para el área abriendo a Patagones realmente es una enormidad. Contanos, ¿ha llovido o hay posibilidades de lluvia? ¿Cómo está el terreno para los despistes de los autos? No, Caíto, llovió muy poco hace algunos días. Estamos necesitando el agua como el pan. De hecho, aprovechamos para todos aquellos que vayan a venir por la Ruta Nacional Nº 3 en el tramo entre Villalonga, esto es el partido Patagones, distante 130 kilómetros de Viedma y Carmen de Patagones, que lo hagan con mucha precaución, fundamentalmente si hay un poco de viento, porque vuela mucha tierra de los campos que están totalmente desbastados y fundamentalmente también por gentileza y la mano del hombre que ha desmontado a mansalva y ahora estamos pagando las consecuencias de una situación de esas características, que la vivimos y la pasamos muy mal hace algunos años atrás y creíamos que muchos de nuestros productores habían aprendido la lección, pero evidentemente eso no ocurrió y hoy estamos padeciendo nuevamente una situación de esas características. Así que los que vengan al autódromo, los que vengan para esta zona, en ese tramo de la ruta, que lo hagan con mucha precaución porque son los accidentes muy frecuentes en los últimos tiempos. Número de la ruta y repetime el tramo, ¿desde dónde hasta dónde, Raúl? Ruta Nacional Nº 3 es de Villalonga, ese es el partido Patagones, hasta el mismo Viedma para que la gente se pueda... Es un tramo de 110, 120 kilómetros donde hay un tramo de unos 40, 45 kilómetros que es realmente peligroso porque cuando hay un poco de viento prácticamente no se ve. Se aburran los casos. Y esto ha hecho que en este tiempo tengamos varios accidentes. Nos ha pasado en noviembre del año pasado, hace cuatro meses, viajando a la carrera de turismo nacional, tres cortes, eran tres paredes de tierra que venían desde el oeste, en el sentido nuestro de derecha a izquierda, y lo que uno cree que hay que hacer ahí, como se aconseja, jamás detenerse, aminorar a una velocidad de 40 kilómetros por hora para atravesar ese momento, cosa que si existe un golpe porque alguien se detuvo o alguien se desorientó, es un golpe a 40 y no a 100, ¿verdad? En tres ocasiones nos pasó. Mucho cuidado entonces. Yendo hacia Viedma. Esto fue poco tiempo después de que, hablando de viralizar, un video en la autopista Córdoba-Rosario se conociera, donde la gente venía grabando desde arriba del auto y con alegría, ¡uy, no se ve nada! ¡Uy, no se ve nada! Ni idea. Y siguieron a la misma velocidad y se dieron un golpe de Madonna Santa. Y no pasó nada por milagro de Dios. Porque no pasó. Pero se dieron un golpe fuerte. Y no solo que lo venían grabando, no solo que no tomaron la precaución de mirar más allá del horizonte si uno maneja como debe, ¿verdad? Después si queremos manejar a la Bartola también se puede y las consecuencias están. Sino que después lo cuelgan en las redes. Al menos sirvió, espero, para mucha gente como enseñanza, ¿verdad? Que eso no se debe hacer. Bueno, de Villalonga hay que tener cuidado a lo largo de toda la ruta, por supuesto, ¿no es cierto? Pero especialmente de Villalonga hacia Abiedma Capital. Bueno, Raúl. Ya está llegando Mario Valenti. Esto que apunta Andrés es moneda frecuente de los autos levantan la velocidad pero alguno que viene atrás viene rápido y esto ha generado varios siniestros viales. Yo salgo siempre con los bomberos voluntarios cuando están ese tipo de siniestros y te encontrás que yendo a 50 metros del camión prácticamente no lo ves cuando están estas tormentas de tierra. Bueno. Cuidado, por favor. Bueno, Mario Valenti ya está llegando con nuestra cabina y nuestro dormibus al Autódromo de Viedma. Raúl. Bueno, seguramente esta tarde si hacemos un tiempito lo vamos a ir a saludar y a ponernos a disposición para lo que necesite también. Lo va a recibir con la amabilidad de siempre, Mario. Puertas abiertas y el cariño para todo el mundo. Se atará con Ariel Langa allí. Seguro. Sí, o un amigo, un amigazo que estará preparando un cordero patagónico esos tan ricos que tienen ustedes como tenemos los pampeanos el pan pinta, ¿no? Seguro que sí. Aquí estaremos esperándolos mañana. Algo iremos a comer, Caíto. Algo iremos a comer. Que lo disfruten. Gracias por tu hospitalidad. Gracias por todo lo que hacés por nosotros, Raúl, ¿eh? No, gracias a ustedes y fundamentalmente te robo dos minutos, Caíto, para decirte el mucho afecto que te tengo y te lo dije la primera vez. aprendí a escuchar radio a los cuatro o cinco años escuchándote a vos cuando en mi casa me permitían poner una Tónomac sobre el paredón para poder escuchar automovilismo los domingos a la mañana. Así que fíjate, para mí hoy después de 38 años de profesión te diría que este es el momento más lindo de mi vida compartir un micrófono aunque sea a la distancia a lado tuyo por el valor que te tengo el respeto que te tengo y por eso de todas las cosas esto se lo digo a mis hijos siempre. Porque lo he vivido y lo veo permanentemente. Eso que me dijiste un día la buena gente la buena en campeones uno lo puede comprobar con Pablo con Andrés con Mariano Riviere con quien estuvimos tiempo atrás aquí en Viedma y por supuesto con ustedes. Digo, daría la sensación que para trabajar en campeones uno más que firmar un contrato laboral está firmando un contrato que también tiene que ser de buena manera. Así que gracias por el aporte que ustedes hacen para el automovilismo argentino pero también generando ese automovilismo que nosotros lo podemos ver e interpretar cuando Jorge lo relata los domingos cuando lo cuenta Lonchi cuando cada uno de ustedes porque sabemos que lo pintan con la verdad y los que amamos la profesión del periodismo más allá de que yo no hago periodismo deportivo valoramos que cada uno de la profesión lo haga con seriedad y con respeto y ustedes son ejemplo de eso. Gracias por tanta generosidad Raúl. Me emocionaste. Raúl, ¿sabés que hoy hoy en la mañana hacíamos un programa con los muchachos de la Fórmula 2 Coda Sur y recordábamos Colombia la carrera allá y fue Caíto transmitió aquella carrera hace como 40 años 85 ganó Guillermo Kisli casi 40 años Caíto pasaron de aquella carrera aquella transmisión ¿no? Qué bárbaro cuánta historia ¿no? Cuánta historia estábamos cenando una noche y se armó un tiroteo en la calle en Bogotá ¿no? Bueno nos pegamos un susto nos tirábamos todos abajo abajo de las mesas en el restaurante ¿te acordás? En esa época lo veíamos de lejos el asunto ese ahora nos toca bien fundamentalmente lo estamos padeciendo fundamentalmente la gente de bien de Rosario ¿no? Bueno Raúl el cuidador de los autos estaba todo armado tenía como armas pertrechados nosotros pensábamos será para tanto y estábamos cenando y pa pa tiros en Colombia te voy a pasar un dato te voy a pasar un dato Caíto fue el primero que relató una carrera de la Fórmula 1 desde Japón 76 exacto y en Viedma transmitió hace 40 y pico de años ya repasábamos también Raúl ganó la primera carrera después ganó Piringer Adassi Traverso y el Toro Moura que nombrecitos me acuerdo de la helada Raúl en la helada el día que ganó el Toro el Toro Moura el día que ganó la helada había que remoncar los autos para ponerlo en marcha y tirarle agua caliente a los parabrisas para sacar la escarcha el frío que pasamos 15 grados bajo cero había algo tremendo fue el día que ganó Roberto con la mecánica de Wilkie que lindo en el semipermanente en el semipermanente como el nombre del semipermanente como se llamaba tenía un nombre si ayer lo recordamos si ayer lo recordamos con los chicos bueno Raúl los muchachos te van a ir a hacer daño entonces muchas gracias dale un abrazo a Pedro Pesati a todos los amigos Alberto a todos quienes conforman esa gran familia que Biedma nos entrega en cada arribo nuestro y gracias a vos por tanta generosidad hacia mí no por favor el gusto y el agradecimiento a ustedes por lo mucho que hacen aquellos que amamos el automovilismo valoramos los que lo hacen bien por eso les retweeteamos por eso compartimos y difundimos porque nos honran con el laburo que hacen así que abrazo grande para todos gracias Raúl Álvarez colega de Biedma Río Negro director del Mapuchito que llega a toda la región